¿Qué es lo que pensáis de los españoles? Justo una amiga nos acaba de decir de que los europeos huelen mal así Es la primera vez que piden esto Que si son muy fiesteros ustedes y les gusta mucho la birra Pero acá también nos deben una buena marmaja Es su liga por mi madre, la liga de fútbol que tienen, exquisito Que devuelvan el dinero que se llevaron Y muy fútbol ¿Más trulos? Algo así Muy buenas papetones, ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy nos encontramos aquí, como podéis ver En Lima, Perú, seguimos en este maravilloso país, ¿vale? Detrás tenemos el Parque Kennedy, precioso Hace un día soleado, increíble Y ya llevando bastante tiempo Viviendo aquí en el Perú, unos 5 meses Nos preguntamos ¿Qué es lo que realmente piensan los peruanos De nosotros, los españoles? Y hoy, como no, hace un día espectacular Aquí en el centro de Lima Y hemos decidido salir a la calle Para preguntarle a toda la gente que sea peruana ¿Qué es lo que realmente opinan de nosotros, los españoles? Yo creo que este vídeo merece una manita arriba Una suscripción Y vamos a preguntar Vale, ¿qué pensáis de nosotros, los españoles? Cuando yo era niña me acuerdo de un juego Que era Barbie.com Y siempre decía Bienvenidos a Barbie.com Y yo siempre decía Españoles, para mí era hablar así, ¿no? Españoles Ajá Así Y yo decía, ¿por qué era? Hablamos como gangoches Ya cabronable, bien Yo, en realidad pensaba que los españoles eran un poco oscuros de piel No pensaba que eran blancos Pero no, son súper blancos Él es súper blanco ¿Ves? Eso es racista Pero tienes razón ¿Qué tal, Kevin? Bien A ver, croces, ¿no? Claro A ver, a mi parecer Los españoles son unas personas súper cálidas Yo he conocido Madrid Mis padres también han trabajado ya Su comida también en Buenaza ¿Mejor que la peruana? Bueno, nosotros le ganamos Son buena gente Tipo, todos los españoles que he conocido Siempre me han caído súper bien Pues, me parece que son bastante extrovertidos Así Medio como que Se lanzan así a hablar con la gente Y dice, está bien chévere, ¿no? Justo una amiga nos acaba de decir De que los europeos huelen mal Así que no ¿Te huelen mal? Es la primera vez que piden esto Pero justo por streamers españoles, etc Son como buena gente Son bien extrovertidos Y como que te pegan esa energía Incluso ustedes pegan esa energía, la verdad Personas muy extrovertidas Son muy alegres Me encanta su acento Perfecto ¿Has estado con algún español? No, pero me han leído cartas Y me dijeron que iba a estar ¿Ah, sí? Sí ¿O sea, tu futuro es con un español? Sí, así me han dicho Ah, ya Españoles son que son unas personas muy chéveres Son unas personas que valoran mucho nuestra historia Pero que sí hay que ser conscientes Que a veces desconocen la realidad que se vive acá, ¿no? En España, digamos, no nos enseñan tanto Cómo aquí Cómo fue el proceso De la conquista e invasión Que tuvieron los españoles aquí en Latinoamérica Y a nosotros cuando leemos eso Todavía nos duele leer Porque hay muchas cosas que También nos la dicen Como muy sutilmente, ¿no? Entonces cuando tú indagas más Sobre la historia Te das cuenta que ha sido muy violenta Sí, muy criminal Sanguinaria Sanguinaria La palabra son fuerte Y mucha traición ¿Qué piensas de los españoles? Nada Yo, la verdad, sigo a bastantes españoles Siento que son bastante elocuentes Que se desenvuelven súper bien Que son súper cariñosos en general ¿No son cariñosos contigo? ¿Qué está pasando acá? No, de verdad, son muy divertidos Muy divertidos, muy chéveres Al menos los que he podido conocer Sí, sí, es todo virtual o presencialmente El acento El acento Ah, y también son muy respetuosos Eso también es Sí Está respetuoso Como uno de los españoles de nosotros Susos, aparte de que son guapos Yo pienso que son de mente Más abiertas Que acá Yo creo que en parte son bastante divertidos Creo que he visto algunas series españolas Y me gustan bastante Porque, o sea, son muy dinámicos En el juego de roles Y cosas así Y la serie es lo máximo O sea, como que toman la iniciativa Cuando te hablo, por ejemplo, ahorita Entonces, como que nosotros somos Un poquito más tímidos Un poquito Más reservadinos Sí, más reservados Necesariamente ¿Qué es lo que pensáis de los españoles? De lo bueno Grandes tipos Un carisma, carácter Muy sociables Todo piola Históricamente Venga, anda el pincho Pero Me caen de puta madre En el hoy por hoy Eso no lo puedo negar Y no se lo puedo negar a nadie ¿Y tú qué opinas? Yo pienso Es que son excelentes personas Me parece un poco extraño Que comen carne cruda Como ceviche Pero ¿Qué? Me gusta su acento La verdad es muy bonito Me gusta su acento Y su libertad Que tienen en expresarse Unas personas muy alegres Divertidas Lindas Excelentes personas Acá tenemos a una Déjeme estrechar su mano De poeta a poeta ¿Y tú, Mario? ¿Qué opinas de la gente? A mí me han dicho Que huelo mal Pero bueno Me llega el pincho ¡Ah! ¡Qué soberbios! Continuamos, amigos Aquí nos encontramos En el Parque Kennedy Preguntándole a la gente del Perú ¿Qué es lo que realmente Opina de nosotros Los españoles? No conozco exactamente Pero el dejo El dejo que tienen En su lenguaje Es algo que Realmente seduce Nos llaman Seductores Siento que también Son muy liberales Y muy fumones ¿Muy fumones? Ajá ¿Pastrulos? Algo así ¡Asual! Mira que en su momento Han tenido la oportunidad De hacer cosas buenas Por el Perú Se dejaron llevar Por su ambición Y bueno Dejaron un mal concepto ¿No? Acá Pero ahorita Con toda la modernidad Que ahorita Ya bueno Ya se ha un poco Se ha erradicado Ese resentimiento Que había ¿No? Por lo que he visto En algunos lugares De España Comen carne cruda ¿Verdad? No Bueno Yo soy macera Para comenzar Y he visto Que varios extranjeros Van ahí Y me he dado cuenta Que resaltan Un poco más Los españoles Porque son muy educados Bueno Me gusta bastante Su acento Lo siento bastante No sé En los chicos Bastante caballeros Y en las chicas No sé Muy sexy Personalmente El acento No me gusta mucho Pero no me gusta El acento Yo pienso que son chéveres Te dicen las cosas Como son Son más directos Directos Sinceros ¿No? Sinceros Eso me gusta más Sin floro Sin floro Hola ¿Qué opinas tú De los españoles? Como con mi plata Yo creo que Los españoles Tienen A ver El ego Un poquito grande El ego grande Para bien a veces Y para mal a veces También He notado Que sienten Cierta tirria Es el inglés ¿Sabes? O sea Acá en Latinoamérica El spanglish Es como que Bastante común Pero siento que Los españoles Es como que A toda palabra en inglés Le tienen que buscar Una palabra en español No pueden usar palabras En inglés Eso es lo que he notado Eso es cierto Por ejemplo Wi-Fi Le decimos Wi-Fi ¿No? El Wi-Fi Exacto El Wi-Fi ¿Qué piensas De los españoles? Que devuelvan el dinero Que se llevaron No tú Sino la reina Casa quiero mi plata Esta semana Sí Me parecen muy encantadores Me parecen unas personas Muy positivas Muy encantadores Siempre muy caballeros Eso es lo que Lo que destaca Creo De las personas españolas En general ¿No? ¿Estás seguro? Yo conocí a un español Que comía carne cruda Sí he conocido unos Unos cuantos amigos españoles Sí me parecen unas personas Muy alegres Simpáticas Este Abiertas a querer conocer Otras culturas Bueno cuando han venido acá Sí bien Y tengo una referencia De ellos Me parecen muy chéveres La verdad Bueno como comentó Ahí ¿No? También hay gente buena También hay gente Mala Mala Claro También son guapos Que son chéveres Son buena gente Y nada O sea Por mí yo siempre veo Españoles Por YouTube Entonces no Son buena gente La verdad Pucha Yo no tengo ningún Estereotipo Así que Yo creo que si los conozco Si me caen bien normal Y si no ¿Os gustan las españolas? Obvio Obvio Sí son guapas Son guapas No si me caen bien Tengo varios amigos españoles De hecho Sus bromas me parecen muy sanas ¿Sanas? Sí subsanas O sea A diferencia de Latinoamérica Suele ser un poco Siento que es más pesado Un humor un poquito más picante Más bravo Son cositas Pero El oro queremos Vale Espérate Mario Sacala Cuenta Ya Su liga Por mi madre La liga de fútbol Que tienen Exquisito Toda mi infancia Me la he pasado Con su liga O sea De hecho Que acá Cuando voy a las Juerdos A las fiestas Si hay españoles Y lo dan todo ¿No? Si lo dan todo Bailan Ellos no tienen Roche Roche ¿Saben que es Roche? Roche Si Falta Que van Allá Le hablan a la chica Con salsa Tienen otra forma De estir También Mira Ya se dan cuenta Tienen otra forma ¿Y qué nos diferenciamos Los latinoamericanos A los españoles? Que ustedes son más Como que querendones Más cariñosos ¿Ah sí? Sí Obvio Sí Que los latinoamericanos Sí De todo ¿Los callanos? No creo No sé Los callanos Pero ¡Poña cálmese! Ustedes son bravísimos Bravísimos Picantes Picantes Son más pícaros Se manda con todos Son más liberales Debemos tener Un buen intercambio Cultural Social Político Económico Y también De guita Y los invito A todos los españoles Y a todos los extranjeros Que sigan viniendo aquí A visitar nuestro país Que es muy bello Más la comida Y eso es todo Sí Muchas gracias Vale familia Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado A mí me ha resultado Muy interesante Saber lo que opinan realmente De nosotros los españoles Y ya está Yo creo que si os ha gustado Y queréis ver Una segunda parte Dejárnoslo también aquí abajo En comentarios Que os gustaría que le preguntásemos A los peruanos Sobre los españoles Y ahora sí Si te ha gustado Deja tu manita arriba Suscríbete al canal Con la campanita activada Y seguimos recorriendo Y conociendo Este maravilloso país El Perú Un besizo Un besizo Un besizo Un besazo gigantesco Y nos vidrios Más Tarzán En el próximo vídeo Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil